Ahora, déjeme hacer una pregunta. ¿Es posible que el peronismo vote un proyecto de reforma laboral o lo negocie con el gobierno sin el respaldo de los gremios? No. No. Tiene que tener respaldo de los gremios. Es fundamental. Además hay experiencias también en la vida argentina que tampoco al gobierno le convendría afrontar un debate sin tener un acuerdo razonable con la CGT y con los principales gremios argentinos. Me parece que sería de una torpeza inexcusable. Creo que sería inteligente que se avanzara. Mire, si usted me pregunta a mí, blanqueo de trabajadores, yo creo que nadie puede negar de que es un buen instrumento legalizar a trabajadores que están en negro. Después, bueno, vemos los años, el reconocimiento. Pero esos trabajadores van a pasar a estar en blanco, reconocidos, van a tener obra social y van a poder tener aportes jubilatorios. Entonces, bueno, me parece que este es un buen camino. Si hablamos de pasantías, si hablamos de formación y capacitación, que es uno de los problemas que tiene el trabajo en la Argentina, la falta de formación y capacitación, yo creo que los gremios van a estar al lado. Después hay otros debates que tienen que ver de cómo se resuelven los despidos en materia de indemnizaciones, en el marco de relaciones laborales. El sistema previsional requiere de apoyo financiero del Estado Nacional. Para mantenerlo, el Estado tiene que poner recursos y aproximadamente el 50% del gasto público es jubilaciones, asignación universal y pensiones no contributivas que están incorporados al sistema previsional. Bueno, es un debate más de fondo, un debate importante de envergadura, donde, bueno, hay que hacer un análisis profundo del sistema, de cómo va a funcionar, de qué previsibilidad tiene hacia el futuro, y tratar de ver de que esto no impacte, es muy difícil también esto, no impacte dentro del propio, digamos, sueldo de los jubilados. Requiere de un estudio detenido, ¿qué quiero decirle? Que este es uno de los temas sensibles. Es muy sencillo. Sí. Cada vez que se...